Gloria a Dios sea Jehová mi roca y en la diestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra misericordia mía y mi castigo fortaleza mía y mi libertador escudo mío en quien he confiado el que sujeta de mi pueblo debajo de mí debajo de mí y salvador oh oh ella es del hombre para que ella piensa el hombre de hombre para que lo decimes el hombre de hombre para que lo decimes el hombre es semejante para validar sus días son como la sombra que pasa para que ella o Dios o Dios a te cantar a te cantar con un chico nuevo con un sartelio con un sartelio cantar cantaré a ti por el que la victoria a los es es el que es 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 el hombre el hombre es semejante para validar sus días son como la sombra que pasa otra otra vez yo o Dios que es el hombre para que el hijo del para que lo decimes el hombre es semejante para validar sus días son como la sombra que pasa